La dinastía El sol sale en la mañana y suena el despertador Dios juro aquí en mi cama está la diosa del amor Fuiste mía, yo fui tuyo, son las cosas del destino En la puerta está tocando, tu novio mi mejor olvido Comenzamos como un juego, sin malicia nos cruzamos Revocaron nuestros cuerpos y dormidos nos quedamos Este día yo fui tuyo, no se duro la pasión Nos sorprendió la mañana, ni comprendimos nuestro sol Estuve en la cama contigo Contigo estuve en la cama, eres novia de mi amigo Y casarlo con tu hermana Estuve en la cama contigo, levantados por la cana Como mirar a la cara, a mi amigo y a tu hermana Como mirar a la cara, eres sexy, que tenerte fue sexual Los errores son humanos, pero siempre hay que pagar Triste mía, yo fui tuyo, son las cosas del destino Ahora yo pierdo a tu hermana, y tú pierdes a mi Yo quise llegar al cielo, en la gloria nos sentimos Hacíamos dos fieras, nos sentíamos felinos Aquellos dos son los sexos, al final vuelta nos dimos Que en la cama fuimos fieras, que aún los dos perdidos Estuve en la cama contigo, contigo estuve en la cama Estuve en la cama, eres novia de mi amigo Y ya salgo con tu hermana Estuve en la cama contigo, levantados por la cana Como mirar a la cara, a mi amigo y a tu hermana Freaky